¿Y tú cómo estás? Ah, bien, eso creo ¿Eso creo? Eso no suena mucho a Zoe Sí, no ha sido mi semana más grata Ah, ¿por qué? ¿Qué pasó? No lo sé Aguarda, creí que la escuela tendría su baile hoy Sí, lo eché a perder ¿Por qué? Porque no quise ir yo sola